Hola, buenas a todos otra vez, vamos a continuar con Cidia Skylays, vamos a continuar con Eurovegas Vamos a ver, hoy me quiero centrar a ver si puedo continuar, empezar a construir Maginador Básicamente a ver si puedo comenzar ya de una vez con Maginador Y, ah bueno, he habilitado uno de los mods, ya dije, lo busqué, me lo descargué El Automatic Bulldoze este que automáticamente hace los edificios abandonados y quemados Les pasa el Bulldozer por encima y se queda todo estupendo, y se queda todo muy bonito Y ligeramente más llano y sin la empresa o lo que fuera que hubiera ahí Vamos a continuar la partida Y ya digo, hoy me quiero centrar, como he conseguido por fin ponerme números verdes Vamos a intentar expandir todo lo que podamos Y me voy a ver si me puedo meter ya en Maginador Y tengo que decidir qué hago con las fábricas Porque decía que las quería quitar de ahí, pero luego no las quité de ahí Santa Madre de Dios, está todo el mundo abandonando El Bulldozer se supone que automáticamente debería estar demoliendo estas cosas Pero no sé si será a partir de... A partir... Ah no, mira, lo lo ha hecho No he sido yo, no he sido yo Bien, buen trabajo, Bulldozer automático Problema de basuras Grande, bastante grande Falta energía por aquí ¿Qué está pasando? El Bulldozer está derribando cosas que no debería El Bulldozer ha debió tirar algún cable Que no tenía que haberle tocado ¿Qué pasa con la energía? ¿Qué pasa con la energía ahí? ¿Qué problema hay exactamente? Que tenemos poca disponibilidad de electricidad Y ahora lo sé Antes no lo sabía, pero ahora lo sé Vale Como ya digo, empiezo a tener algo de pasta Lo primero, las deudas están pagas, ¿no? Préstamos están pagados Vamos a poner energía, casco porro Voy a subirle... No, un basurero no, gracias Un molino de viento super guay de estos O puede que me plantea hacer alguna central eólica Pero por ahora no lo necesito Dos molinacos Santa madre de Dios Y aún así no va a ser tanto La disponibilidad aún así no va a ser tan grande Guau Mi gente chupa energía de una forma increíble ¿Puedo aumentar el presupuesto de energía? Voy a hacerlo Por ahora 120% Que produzcamos ligeramente más con los molinos No está mal Y luego tengo que ver Tendré que crear alguna Alguna historia Oye ¿Por qué no me aparece? No me aparece el nombre de un elemento del Prestige ahí Es un poco extraño Pero bueno A ver Las basuras Tengo que solucionar el problema de las basuras De inmediato Lo segundo Me gustaría ampliar la ciudad Por aquí arriba En la zona esta Llena de mierda de todas las industrias Que ha habido Que sí Voy a mirar el hospital eventualmente Puede que lo ponga en pausa Es muy estresante esto Este juego es demasiado estresante para mí Vamos a ver ¿Qué necesito hacer? Necesito Ampliar la ciudad Lo primero Ir aprendiendo de paso hasta Marinador Que escogí la peor zona del mundo Para poner Marinador Porque voy a tener que comprar dos zonas Yo creo Para poner Marinador Aunque por ahora compraré una más que la de la derecha La de la izquierda Ampliar la ciudad para acá Hacia el monte Y puede que ampliarla hacia arriba también Pero el monte este Lo quería quitar de aquí Y crear una especie de circunvalación Como ya dije Que estaba creando por aquí Y que Salirá por aquí también Y yo Se roderá por aquí Y La pregunta es ¿Dónde meto la industria? La pregunta es ¿Dónde metería la industria? Porque no estoy seguro Porque está muy cerca de la propia ciudad aquí Y me va a causar problemas Y el basurero Que puse aquí también Todo felizmente También me molestaría No queda espacio Guay Vaciado por completo Mierda No estás activado todavía ¿Verdad? ¿Cómo se ¿Cómo se vuelve a activar esto? De tener vaciado Por eso tenía problemas de basuras Uno de los vertedores No lo estaban utilizando Perfecto Y entonces A ver Disponibilidad de basuras ¿Cómo se puede ver? Aquí ¿Por qué? O sea Vale Por esta zona Hay poca disponibilidad de basuras Pero por estas zonas Está la calle verde Se supone que deberían tener bien Pero Hay edificios que están en rojo Sin yo ver motivo aparente Se ha acumulado la basura Hay suficientes vertederos O plantas de incineración Debe ser por vertederos Porque estaba un vertedero cerrado Y uno lleno Probablemente Espero que sea por eso Pero necesito la incineradora ya Y eso va a ser un problema Vamos a ver Soluciones Abrir otro vertedero Y esperar a que me den el incinerador ¿Cuánto cuesta el incinerador? ¿Cuánto tardan en dármelo? Ah, venga ya Me tomas el pelo Tengo que abrir la planta de incineración ya Espero que no sea muy grande No lo es No la puedo seleccionar Y ponerla aquí delante o algo Y a lo mejor abrir Por si acaso una más De basuras Y cuando tenga que mover el basurero Yo no sé qué demonios voy a hacer con mi vida Voy a tener que poner La circunvalación esta Que va a pasar por aquí Por al lado del basurero Y va a ser todo Súper, súper incómodo Pero no pasa nada Eso va a ser una parte del plan Tengo literalmente que esperarme Ligeramente Voy a ponerlo en play Para desbloquear la incineradora Y por fin empezar a librarme De la De la basura Y necesito bastante más industria Que sí, que sí Que estáis todos llenos de mierda Hasta el cuello Ya lo sabía Twitter Cállate Bloquear a todo el mundo No hay ninguna opción Botón derecho Botón central No Cállate Pero como te hayan llamado Para intentar no tener problemas De copyright Queda 60 aldeanos Venga Están Población Si dices que vas a subir No bajes Estás deseando llegar Al número este mágico De 7600 Lo está Deseandito Esto me miente Esto de más 52 Es mentira Valoración semanal Mentira Totalmente mentira Me está Me está Está bajando el número De hecho Solo unos pocos más Y mientras seguiré acumulando dinero A base de una cerna Pero el problema de la basura No estoy muy seguro Cómo lo voy a solucionar La verdad es que es un problema grave Pero debería empezar a ampliar mi industria ¿Cómo tenéis problemas de basuras aquí Si estáis al lado? Tontos del culo Voy a empezar Voy a ampliar esto Y luego a lo mejor me tendré que librar de ello Pero bueno La calle esta La calle más recta del mundo Voy a poner un poco más de industria Que me están pidiendo Madre mía Qué asco de calles No hay ninguna recta Pero no pasa nada No pasa nada No estoy preocupado Perfecto Por fin Era 7500 7600 No importa Pero me han dado Leyes tributarias Edificios especiales de nivel 5 Que nunca tengo Metro Ah mira Interesante Fomento de la educación Aumento de la tarifa Wow Aumentar Los impuestos Reducir los impuestos En la zona hacia alta Y Oh dios Me van a dar alta densidad Oh mierda Tengo Zona comercial de alta densidad Zona residencial de alta densidad Y zona de oficinas Que técnicamente se supone que es como zona industrial de alta densidad O zona de industrial para gente con buena formación Que por ahora son todos muy paletos los míos Pero voy a tener Oh mierda La universidad Estación de metro Y planta de incineración Muchas cosas que voy a poder hacer ahora Y eso se supone que es bueno Pero es muy estresante Como ya digo Muy estresante Me he tratado de tomar pastillas para dormir después de jugar al City Skylines Porque no me duermo Porque me preocupa muchísimo Que estoy haciéndolo todo súper súper bien A ver Bueno tenemos el pincel de brocha gorda Vamos a aumentar por aquí la industria Que me están pidiendo bastante Y pronto seguramente tendré que empezar a poner industria de alta densidad De alta densidad no Oficinas Porque mi gente a lo mejor va a ser un poco Demasiado lista Con tanto instituto Con tanto colegio Y si abro la universidad Y no me habrá que hacer nada Bueno Voy a poner el incinerador Tal que ya Ah es pequeño ¿Puedo construir más de uno? ¿Me merece la pena construir más de uno? Voy a construir dos Cuesta bastante pasta Me da igual Y una zona de basuras más Que luego a lo mejor intentaré mover de ahí Ahora Necesitarán energía esto seguramente Ah Está conectado Gracias al poder del basurero este Fantástico Espero que tenga suficiente Espero que esté todo bien No sé si a lo mejor Como decís está un poco lejos Los basureros de donde deberían estar Que es este símbolo Que sigue es lleno ¿no? Vale Si te pongo a vaciar Hace algo Múltiples problemas El edificio está listo para ser vaciado Y por ahí no funciona Vale Y no queda espacio Vale Pero ¿Hace falta vaciarlo Para que lo lleven a la incineradora O no? Creo que no ¿Hace falta que lo vacíen Para que lo lleven a la incineradora? No estoy seguro Como tengo uno nuevo No pasa nada ¿no? Voy a dejar esto así por ahora Y luego ya veremos a ver que pasa Por lo que se esté vaciando Pero no creo que haga falta vaciarlos Para que las incineradoras Incineren la basura Digo yo No estoy del todo seguro Pero vale Vamos a dejar eso así Que como he conseguido un incinerador Sigue habiendo un problema de basura grande Pero fíjate que la cobertura de basuras Es bastante buena Para casi toda la ciudad Salvo para Para los de Más abajo del todo La cobertura de basuras es buena Déjalo vaciándose Hay que dejarlo vaciándose Para que El basurero funcione Sería un poco extraño Pero ya me creo lo que sea Zonas ¿Eso está disponible para construir? Sí Vale Hace falta comercial Hace falta de todo Tenemos que ampliar esto de aquí Pero antes Y como ya dije De una maldita vez Tengo que ver A ver que hago con toda esta zona de aquí Vamos A A Ampliar El territorio Vale Imaginador Esta zona va a ser ¿Qué pasa con el agua? Os estáis quejando del agua Me cago en todo Ahora voy a ver Voy a ampliar Aquí al lado Voy a ampliar No sé si comprar No sé si comprar esta zona de aquí abajo Con toda la mierda Aquí podría poner la industria En todo En toda la zona súper contaminada Que ya veré como consigo descontaminar algún día Y la montaña O seguir ampliando hacia el lado No sé O hacia arriba Por ahora aquí voy a empezar Malinador Y voy a seguir ampliando para acá No me hacen falta más zonas Y luego ya Veré a ver si compro estas dos zonas de abajo o algo Y planto la industria por ahí abajo ¿Más vertederos? Que ponga más vertederos A ver un momento Primero el problema del agua ¿Qué pasa con el agua? Hay disponibilidad del agua Pero tampoco una cosa loca Voy a añadir otro de estos No pone si va a sacar más o menos Lo voy a poner un poco alejado Por si acaso Electricidad Debería llegar la electricidad Vale Disponibilidad del agua Ha aumentado bastante Perfecto Y tratamiento de aguas residuales Empieza a sufrir Así que Otro cacharro de estos Arreglado Vale Por ahora esto va bien Bueno Malinador Empezaré a plantearlo Me va a faltar aquí un trozo Porque está en el peor sitio del mundo Malinador Aunque Siempre puedo ampliarlo A esta zona de aquí De hecho Podríamos construir Malinador Después del puente Construir un puente O utilizar esta entrada de aquí Y hacer Malinador Y hacer Malinador En esta zona de aquí Que es mucho mejor Y mucho más alejado De la zona del Chapapote Ya veremos Eso será un poco después Si eso puedo ampliar la ciudad un poco Hacer otro barrio aquí Y continuar hacia la derecha Pero por ahora Tenemos una universidad Y tenemos cosas que poner Tío Compañía de aguas Está perfectamente No me fastidies Fuera todos Callaros Callaros Que estáis nada más que spameando Estáis aquí despistando Al personal Estáis despistando a funcionarios Que están todo el día metidos en Twitter En lugar de trabajar Perfecto Vale Continuemos entonces Tendré que hacer Nueva zona disponible Lo sé Este es un carril de seis De estos No sé De cuatro De cuatro carriles Vamos a ampliar Hacia el monte este Pero sin colarnos En el monte A ser posible Vamos a hacer aquí Unas cuantas formas sinuosas Hasta donde Más o menos Creo que va a llegar Mi ciudad Más o menos Haré un Redondel así Extraño A lo mejor Por aquí He estirado de más Voy a dejarlo Hasta ahí Y luego ya Me puedo adaptar a la forma Vale Fuera con esto Y voy a seguir ampliando Por aquí Y por aquí abajo Que zonas tenemos Residencial Perfecto Necesito un poco más de industria Así que Intentaré ir más o menos Paralelo a ello Paralelo a la circulación Esta que he montado Y luego Y luego Ya dije que quería A lo mejor Hacer una calle Un poco mejor Más grande Por aquí en medio A lo mejor tendré que reestructurar Toda la ciudad Y no sé cómo va a salir eso Pero vamos a Ir ampliando Por aquí Necesito Comercio Bastante Y por aquí Poco comercio Así que voy a Me están pidiendo Comercial Empiezo a crear De alta densidad ¿Por qué no? Vamos a crear Comercio de alta densidad Aquí En esto de aquí El de alta densidad Supone que va a ser mayor Voy a crear Comercio a casco porro De alta densidad Aquí Vamos a empezar a crear Ya nuestra zona de alta densidad Y por aquí Van a estar Todos los edificios Grandes y todo ¿Por qué no? A montones Porque voy a empezar También a Voy a construir aquí Residencial un montón Y a ver Qué clase de edificios Aparecen Porque esto va a ser Va a llegar la modernidad A la ciudad Y la gente No lo entiende Centros comerciales De muchísima calidad Como por ejemplo ¿Qué eres tú? Centro multimedia Fantástico La han abierto Un locutorio De ultimísima generación Fantástico Descuentos Tienda de Centros comerciales Más o menos Son grandes Pero bueno Que sí Muchísimo comercio De la mejor Císima calidad Sin ningún tipo De agua Como Suele pasar Perdonad Voy a poneros agua Enseguida Ey ¿Por qué me piden agua? Ey ¿Qué está pasando aquí? Uh Joder Mi ampliación De la industria No tiene agua Qué raro Que se me olviden A mí esas cosas Enseguida Os damos agua No os preocupéis Estupendo Estupendo Vale Y seguiré Ampliando esto Vamos a ver Necesitaría residencial Porque al haber construido Tanta Al haber construido Tanta industria O sea Tanta industria La industria Se la tengo que quitar De aquí Ya digo Cuando encuentre Una zona mejor Para ponerla Y aquí al parque Vamos a hacer Dos zonas Así grandes Que todo el mundo Se puede aprovechar Del parque Si vamos a empezar Voy a poner Una zona de residencial De baja intensidad Todavía Y luego Cuando Cuanto más me vaya acercando Por aquí A la montaña Más Irá siendo de alta densidad Voy a empezar A poner por aquí No La zona esta Cerca de Pauasol Que sea de baja densidad Que es un barrio Importante Un barrio Con dinero Y esta zona de aquí Voy a poner aquí Una separación más Y estas Y voy a poner Varios por ahí De alta densidad Ya Aunque ahora mismo No me piden tanto residencial Me lo acabarán pidiendo La industria Tengo que ampliar Un poco más todavía Incluso Vamos a empezar A poner aquí Edificiacos Grandes E importantes Y tengo que empezar A poner metro Y tengo que empezar A poner autobuses Tengo que poner de todo Y por aquí Lo que sea De baja densidad Comercial Totalmente Al azar todo Porque me apetece a mi Fantástico No tengo ni idea De que tipo de edificios Van a aparecer por ahí Vale No pero No os preocupéis De que mi población Dicen que va a estar Demasiado preparada Para trabajar en las industrias No os preocupéis Porque voy a derribar Todo esto Y en este barrio Con el suelo Literalmente contaminado Crearé El gueto más grande Del mundo Y será la gente Más inculta Del universo Sin ningún tipo De educación Ni de nada Pero por aquí Si que me hace falta Educación Así que tengo que empezar A ir poniendo También cosas Porque Tengo una central De bomberos Y una Estación de policía Grandes Que aún no he utilizado Y debería utilizar Y un hospital grande Y eso será En la zona de aquí Aquí esto va a ser La zona La zona ya Metropolitana Grande Importante Y tendré que poner Cosas así Y mientras Voy a ver si tengo Algo de decoración Que poner Que le encanta A la gente Debería poner Alguna cosa Por aquí Para llamar Para traer turistas Parque infantil En la zona comercial No pega Gran parque infantil Menos todavía Parque pequeño Normalillo Tendremos que derivar Alguna cosa No importa Puedo ponerlo Aquí Que a lo mejor Va a tener Mejor recepción Para lo que vaya Construyendo Por este lado Estupendo Necesita electricidad El parque De verdad Y más industria Necesito Tengo que librarme De esta industria Ya La música Eclipsa La voz Está bastante baja Pero dejadme un momento Ponte en pausa Juego Bajar un poco más Porque es que De vez en cuando Hay alguna parte De música Que es absurda Vale Lo mismo de siempre Agua Y electricidad Que si no La gente Es reticente A poner Sus negocios Y sus casas Aquí Vale Perfecto Bien Nada Voy a seguir trabajando En plan cuadrícula Lo que pasa es que ¿Cuánto y no tengo? 137.000 Ah ya sé Voy a poner oficinas Vamos a poner oficinas Maldita sea Que ahora puedo Ya verás Saca la perra Enseguida llega la electricidad Para allá Pero no No voy a ser yo El que lo haga Tengo una idea Esta va a ser La zona Céntrica De la parte Nueva de la ciudad Así que Voy a empezar A plantear Todas las calles Voy a empezar A planificar Todas las calles Ya Probablemente Con sinuosas Líneas curvas Para que Más o menos Coincida Con la parte de abajo Totalmente porque sí Para que la ciudad Siga la extraña Forma esta Fantástico Un poco Un poco asquerosa Y el resto Con líneas rectas Que se crea En una metrópolis Importante Con sus cuadrículas Y sus cosas No, he puesto líneas rectas Ahora y me estás creando Una curva El juego No nos entendemos Tú y yo Así Míralo Cuando intento conectarme Crea una Una curva Las conexiones Con la calle Van a ser Un poco extrañas Pero bueno Esto va a ser La parte aburrida Donde viven La gente cuadricular De mi ciudad Y eso Eso es una curva Eso Eso Ahí me has engañado El juego Ahí has hecho Lo que te apetece A ti A ver Es una Hay una subida Va a quedar extraño De todas formas Y ya lo unimos Con esto Y ahí en medio Va a poner oficinas A montones Se va a cagar Vamos Para arriba Ups Está sin conectar Y Por ahora Esta zona de aquí La tengo lista Es un poco grande No estoy utilizando El espacio De la forma Más eficiente posible Pero bueno Vamos a poner Oficinas Y yo creo Que un sitio bueno Para poner oficinas Va a ser Aquí en medio En todo el medio Voy a poner oficinas Que cuentan Como industria A ver Perdonad Vosotros os veis la mierda Vamos a poner aquí Un par de recuadros De oficinas Fantásticos Rodeados De edificios De alta densidad Y he pintado esto Con toda la maestría Del mundo Sin salirme De los guiones Mira Me han puesto Un 10 en el cole Porque me salgo Sin Me pongo a pintar Sin salirme De los sitios Totalmente Y vamos a poner Un poco más De residencial aquí Porque imagino Que quedará Fantástico Vale Y ahora tendré Que empezar a plantear Donde pongo La universidad La universidad De barrio La universidad Del barrio este Tendría que ir Los servicios Tendrían que estar En una zona Más o menos Céntrica Vamos a ver Ya no piden más No cuenta Como comercial ¿Verdad? Cuenta como industria Las oficinas Que yo sepa No Vamos a seguir ampliando Y creando más Super Cruces De 5 De 5 Puntas Ahí Donde va a haber unos Problemas de tráfico Grandísimos Y estas rectas Son del todo Menos rectas Madre de Dios Queriendo hacer Una cuadrícula No sé muy bien Que he hecho Pero bueno El caso ¿La electricidad Llega ya a todas partes? Sí Porque no me da la gana Tirar cables por ahí Porque no hace realmente falta Ahora De verdad Que esto está bien Vaciándose Quiero decir ¿No estará llenando A los otros? Decirme de verdad ¿Cómo funciona el vertebro? Porque no estoy muy seguro